La forma del diseño audiovisual. El tiempo. Las relaciones espaciales de las formas se realizan en el tiempo y no tienen un carácter estático, sino que cada una de las formas tiene un tiempo determinado de presencia en pantalla. Este acotamiento temporal obliga que para todas ellas haya un principio y un final, dentro de un flujo determinado por el ritmo de los acontecimientos. El sonido acentúa la carga emotiva de la comunicación, reforzando el valor expresivo de la imagen, dándole relieve al dotarla de una dimensión envolvente para que el espectador se sienta dentro. El sonido está compuesto por la palabra, la música y los efectos sonoros. A ellos podemos añadir el silencio, porque también puede tener valor expresivo. Aunque en el diseño audiovisual hay que hablar más de pausa que de silencio. La palabra tiene una función informativa como texto oral o narración, pero también puede formar parte de la música. La presencia del sonido influye en la percepción de las imágenes modificando y reforzando el ritmo visual. De forma que todo tiende a quedar encadenado, aumentando la sensación de continuidad. Movimiento significa variación de posición en el tiempo y en el espacio. Y esta variación puede referirse al movimiento interno de las imágenes grabadas y también al de la manipulación de su grabación. La animación se basa en el movimiento, pero lo reinterpreta. Simula la acción a partir de una modificación del objeto.